¡Hey! ¿Cómo está la muchachada más sabrosa de YouTube? Este es un video a la carrera donde te explicaré cómo tener tu WhatsApp estilo iPhone en Android. Y sí, como sabrás, WhatsApp Plus y otros mods de WhatsApp han vuelto, ya que algunos desarrolladores como SamMods o Yesimods se centraron en poder restablecer el acceso a usar mods de WhatsApp. Pero los dos principales desarrolladores, es decir, Fowat y AlexMods, no se han pronunciado respecto a si seguirán creando actualizaciones. Y justamente Fowat y MVWhatsApp son los que traían el WhatsApp estilo iPhone. Pero no te preocupes, acá te cuento cómo tener tu WhatsApp estilo iPhone completamente configurado y personalizado. Incluso con el teclado BIOS, como a ti te gusta. Y no solo el WhatsApp estilo iPhone blanco, sino también el WhatsApp estilo iOS oscuro, para más placer. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de cuando salga un nuevo activador o actualizaciones de tus mods de WhatsApp favoritos. Y ahora sí, continuamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar a Google y vamos a escribir José Matsu. Una vez aquí, hacemos clic en la primera opción que nos va a aparecer y vamos a desplazarnos hacia nuestra derecha hasta esta opción que dice WhatsApp estilo iPhone en Android anti-ban. Al entrar, vamos a ver una pequeña guía con muchas preguntas y respuestas muy interesantes. Pero vamos a ver aquí lo importante, descargar el tema WhatsApp estilo iPhone 2024. Al momento de grabar este video, aún no he puesto el enlace para descargar el tema iPhone oscuro. Pero cuando lo veas, ya sí o sí va a estar listo. Y una vez te das clic en cualquier tema, te va a llevar para que lo descargues directamente desde el Mediafire. Y una vez que lo descargues, ahora tendrías que escoger con qué WhatsApp quieres usarlo, con la base de esa mod o con la base del WhatsApp Plus de Yesimods. Es compatible con ambos. Y además de dejarte el tema iPhone oscuro y Blanco, también te dejaré el enlace para que puedas descargar el teclado estilo iOS. Mejor te dejo un enlace para que descargues todos mis temas personalizados. Es más, si quieres, pídeme el tema personalizado que quieras, como Deadpool, Wolverine y mucho más. Bien, y ahora, una vez que tienes instalado el WhatsApp Plus que quieras, solamente vamos a los tres puntitos y dirigimos a Plus Configuraciones. Luego vamos a la pestaña Temas. Y aquí, si en caso quieres establecer por efecto el tema que tiene el WhatsApp que ha descargado, hacemos clic en Restablecer Preferencias y se restablece. Pero vamos a Cargar Tema y luego vamos a la carpeta Download para que apliques el tema personalizado que quieras. Bueno, como he descargado muchos temas, me voy a demorar un poquito encontrando, así que voy a hacer una pausa. Ya le encontré este de acá que dice estilo iPhone Blanco, José Matsu. Bueno, una vez que escoges el tema que descargaste, en este caso es Blanco, simplemente hace clic y ya carga inmediatamente al toque nomás. Ahora, he visto una particularidad en Yesimods. Y es que a veces cuando aplicas un tema nuevo, a veces el fondo no cambia, se queda blanco. Para eso vamos a Temas y en, perdón, a Universal. Y en Universal le cogemos la opción Colores y abajo de Fondo hay una opción que dice Activar o Desactivar la opción de Fondo. Debes activarla para que la función de Fondo pueda aplicarse. Bueno, mejor te aplico con un ejemplo. Acabo de aplicar el tema iOS oscuro y como ves el fondo sigue blanco, se ve horrible. Entonces, para corregir esto, ya sea cual sea el tema que pongas, vamos a los tres puntitos, vamos a Plus Configuraciones, lo dirigimos a Universal y aquí vamos a la opción Colores. Como ves en la opción Fondo ya está configurado el color negro, pero no se ve negro. Entonces vamos a activar esta casilla que dice que debe estar activada para que la función del fondo cambie. Solamente hace clic ahí y ahora regresas a tu pantalla principal y vas a ver que el tema personalizado que ya es escogido ya está con el fondo que viene por defecto, así que no importa si sea, vos sabes estilo iPhone o cualquier tema personalizado que descargues, así de fácil harás que el tema se vea tal cual. Y ahora, para tener el teclado estilo iOS, lo único que tienes que hacer después de haber descargado la aplicación para poder personalizar tu teclado, vamos a la parte superior donde dice Elip, nos vamos a mover al costado donde dice New. Dentro de los nuevos temas vamos a ver aquí el nuevo tema iOS 12. Simplemente lo escoges y una vez que lo aplicas ya está personalizado.